¿Qué tal mi gente? Como sabéis, a mí de política, pues no me gusta entrar, no por nada, sino porque realmente mi canal no va de esto, pero realmente sí es verdad que, bueno, hay un enfrentamiento entre Joaquín Prat y Ana Rosa y es verdad que ya empieza a tocarme la fibra Ana Rosa por su falta de objetividad y neutralidad en la votación, en el tema de, bueno, se le nota al plumero, ¿no? Como se puede decir, como se podría decir, se le nota al plumero y no debería, no debería porque una periodista no debería notarse el plumero, se le notó una tensa entrevista con Pedro Sánchez, es verdad que no se dejaban hablar mutuamente, no voy a defender a nadie, por supuesto, pero sí que es cierto que estoy con Joaquín Prat y ese desencuentro que ha tenido con él en pleno directo, vamos a leerlo todo porque está muy interesante, quedaros por favor hasta el final. Porque lo que dice Joaquín Prat es literal, le da un zasca brutal a Ana Rosa y me parece que ya estoy harto de tantas tonterías que estoy escuchando, que si es una estrategia, que si un 23 de julio, que esto favorece o desfavorece y le da un brutal zasca simplemente diciéndole, ¿no queréis que adelantar a las elecciones? Ah, pero que hace calor, bueno, tú bajas al trabajo igual, ¿no? Bajas a la tienda igual, ¿no? Te montas en el coche para ir a los sitios igual, ¿no? Pues ya está, yo realmente, no sé vosotros, pero a menos de un kilómetro, tengo mi instituto o mi colegio para votar, voto, vuelvo a mi casa. ¿Puedo ir a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde con la fresquita? Voy a votar y punto. ¿Qué no? El voto por correo, si no estoy en casa. Ya está. Se ha agilizado, se está poniendo todo al servicio del ciudadano para que voten. ¿Qué rollos y qué leches de no, que no, que el voto por correo lo están poniendo compli... Todo lo contrario, correo está haciendo todo lo posible para favorecer que todo el mundo pueda votar y esté informado. Ahora, el que quiera votar por correo y no se esté informando, el problema lo tiene él o ella, ¿vale? Entonces sí que es verdad que ya, hombre, empieza a tocar un poquito la moral y, bueno, siempre hablamos de ello para otro tipo de motivo. En este caso, tenemos un enfrentamiento, aunque sea de política, vamos a tratarlo, ¿no? Bueno, el tenso desencuentro de Joaquín Prat y Ana Rosa en pleno directo. ¿A ti te parece normal? Sería el titular. Joaquín Prat no ha dudado en enfrentarse a Ana Rosa y los colaboradores del programa de Ana Rosa por sus críticas al voto por correo. Ana Rosa regresaba este miércoles al programa de Ana Rosa tras una semana de vacaciones para cubrir la recta final de la campaña electoral. Y en su editorial, la presentadora cruzaba los límites al sumarse a Feijóo al tratar de azuzar la sombra de la irregularidad en las elecciones por el voto por correo. Este viernes ha sido Joaquín Prat el que ha querido defender el sistema y a correo de las graves acusaciones que ha querido estos últimos días la empresa pública. Yo igualmente creo que tanto correo que es una empresa totalmente ajena a la hora de funcionar a cualquier gobierno, pero ya no solo correo, cualquier empresa de las que a mí me mandan paquete de paquetería, creo que todas son muy fiables. No he tenido nunca ningún problema con ella, si he tenido algún problema me lo han solucionado, me ha llegado un paquete mal, me lo han devuelto, me han devuelto el dinero, ya sea cualquier paquetería con cualquier empresa, Amazon o quien sea. Entonces no entiendo dónde está la crítica a correo y no entiendo dónde está la crítica también al tema del voto por correo como si fuera algo que fuera ilegal o que se hiciera mal. En fin, son muchísimas las personas que van a votar, pero van a votar estando en su lugar de vacaciones a ver si los que están en su lugar de origen pueden ir a recogerlo o los que están en el extranjero. Vamos, que todo se ha hecho para no facilitar el voto, eran las palabras exactas que expresaban a Rosa. Un día después, el jueves, volvía a poner el entredicho a correo y un reportero del programa le desmontaba su información al instante. Y es que es así. Bueno, cansado de escuchar ataques hacia correo y después de haber defendido que él había votado por correo sin ningún problema, Joaquín Pras se enfrentaba tanto a Ana Rosa como a colaboradores como Isabel San Sebastián y Javier Gallego, que insistía en que hay gente que se ha quedado sin votar porque no le ha llegado la documentación a tiempo por estar ya de vacaciones. El sistema ha funcionado a pesar de una dirección ineficaz de correo y que no ha reaccionado, insistía Javier Gallego, que criticaba que el director de la empresa estuviera desaparecido y cargara de nuevo contra Pedro Sánchez por poner las elecciones en pleno verano. Joaquín Pras enfrenta a Ana Rosa y Javier Gallego por las críticas a correo. Tras escuchar a Joaquín Pras se mostraba contundente lo de la gente no va a votar como tú sospechas que está intentando hacer el gobierno a través de correo. Trataba de decir el copresentador del programa de Ana Rosa. Mientras tanto a Ana Rosa como Javier Gallego le cortaban, claro, no les interesa, le cortaban la voz. Todos estos favores a la derecha se han hecho todos los esfuerzos del mundo para que la gente vote. Pero los ciudadanos cuando solicitamos el voto por correo tenemos que ir a solicitarlo sabiendo toda la información que requiere el voto por correo. Es a lo que voy. Si tú sabes de cómo se vota, es decir, te informa, sabrás que hay unos días, hay unos plazos y tú antes de irte de vacaciones te da tiempo perfectamente a votar. Si no te interesa votar, pues no te interesa votar, pero rollos no hay. O sea, hay una fecha y esas fechas se están cumpliendo. El plazo para recibir el voto por correo en tu casa y se ha ampliado era del 3 al 16, defendía Joaquín Prat. Lo hemos contado los medios de comunicación por activa y por pasiva, aseveraba. Lo que no puede hacer el ciudadano es pedir el voto por correo, decir que no lo ha recibido y el día 14 me voy. ¿Vale? Es decir, pedirlo ya metió en fecha en vez de solicitarlo antes, ya metió en fecha y el día 14 me voy. Venga, ya está. Pues no puede ser, es hasta el día 16. ¿Vale? Aún así podía y muchos lo han hecho solicitando una expedición y gracias a los funcionarios de correo se han hecho el esfuerzo para que se reciba todo el voto. Pero no consigo entender muy bien cuál es el juego del voto por correo y sobre todo por muchas personas que lleváis un año y medio pidiendo una convocatoria. Muchos de los que están allí sentados que se quedarían con la cara roja anticipada de lesiones. Es decir, querían lesión anticipada. Ah, pero bueno, mejor ir en el otoño con más fresquito. Ay, que me pilla de vacaciones. Bueno, es lo que hay. A lo mejor también me hubiera pillado a mí y hubiera votado por correo. Me hubiera molestado, claro. Me tendría que haber molestado, pero yo, ¿cómo quiero votar? Pues me hubiera molestado. ¿Coincide que voy a estar en casa? Pues bueno, de lujo. Bueno, Ana Rosa se encara con Joaquín Prat. ¿Te parece normal votar el 23 de julio? Era entonces cuando Ana Rosa le espetaba con cabreo. ¿A ti te parece normal que votemos el 23 de julio? ¿No te parece muy normal? Y le responde, ojito. A mí me parece que da igual votar el 23 de julio que el 20 de diciembre. A lo mejor yo el 20 de diciembre tengo algo que hacer. ¿Me explico? También tengo algo que hacer, ¿no? Nunca se sabe. Replicaba Esther Palomera que aplaudía el discurso del presentador. Pues a mí no me parece normal. Se podía votar en septiembre, insistía Ana Rosa. A mí lo que me parece normal, Ana, es que se vote. Eso es lo normal, que se vote. Y si hace calor, vas a la compra igual. Vas al trabajo. Defendía Joaquín Prat. ¿A ti no te ha tocado mesa, no Joaquín? Le soltaba Isabel San Sebastián. ¿Qué tiene que ver? En el trabajo, en muchos trabajos, tampoco hay ir acondicionado. Ojo, que hay colegios e institutos que sí los tienen, por cierto. Replicaba Joaquín Prat por su parte, mientras Isabel San Sebastián insistía que no es normal hacer votar a la gente en plena ola de calor. Bueno, eso de la ola de calor habrá que verlo también, ¿eh? Habrá que verlo. Puede que dé la coincidencia que haya ola de calor y puede que no. También si fuera 20 de diciembre y hubiera inundaciones, como suele haber, de la mitad de España hacia el norte, también diríamos así. Y con nieve, y con nieve, y con las carreteras cortadas, van a ir a votar los pobres. También diríamos eso, ¿no? O no decimos eso. Es que también me explico que en diciembre se han votado en las últimas elecciones, creo que fue. Y también estamos ahí un poquito mijitas, que igual que hace calor en verano, hay nieves, cortes y hay derrumbamientos por la cantidad de agua que cae. Coches uno encima de otro apilado. Bueno, lo estamos viendo incluso en este mes de julio. Hemos visto esas imágenes. Esas imágenes las hemos visto en pleno julio en España. Imaginarse en diciembre, ¿no? Y con la nieve hasta los topes. Y bueno, y hay que ir, que hay que ponerle cadena ahora al coche también, en un pueblo que no suele nevar. Ha nevado y... Es que si nos ponemos así de mijita, entonces lo entendí muy bien. Que claro que a mí me gustaría que no fuera en verano, porque realmente me podía haber pillado de vacaciones. Pero bueno, está el voto por correo y punto. Estaban pidiendo elecciones anticipadas. Ya las tenéis. ¿Y ahora qué pasa? Que insisto, que no me estoy postulando con el PSOE porque no lo voy a votar. Pero no me parece justo. No me parece neutral aquí Ana Rosa. Entonces, como no me parece neutral, yo estoy aquí con Joaquín Prat, pero vamos, de todas, todas, ¿no? No sé vosotros lo que pensáis. Siempre con respeto dejáis vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!